Música Música Aja kassa robontia Pedis kesani santima Jalalti sanin nyariba Música Aja kassa robontia Música Aja kassa robontia Música Jalalti sanin nyariba Música 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 Y de jarak tinggiurifu antabagi Y alakidin vio anakabhsani Ufati taa nikwa nareka mi Ufati teta nikwa nareka mi Di bumbiru tu gargaru me bashiriki Dibonjiru aturgargarmu basi Akanakilam nuvalirarami Yogarankilam namu astengkabani Akanakilam nuvalirarami Yogarankilam namu astengkabani Akanakilam 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 namu astengkabani Sibu, hoy, hoy, ni sibu Almano sibu, ya, la, la, la La, 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 la Wando de que bainas y pido en la mara Así que si etanay Aguíkan al to La argarbasa Así que si etanay Aguíkan al to La argarbasa No si boi Si boi oi no si boi No si boi Si boi oi no si boi No si boi oi no si boi No si boi Discord No si boi oi no si boi No si boi oi no si boi No se boi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si cuyo mamosi, fula ang giro koti, badane ay ya oli Si cuyo mamosi, fula ang giro koti, badane ay ya oli Dala yakati, shaggap, nagawalgaron, tagalamoti, nunggan na pangubala Agaya nula, soya matinagala, siti matang Nairobi Muziki ka dan jarsa, bimata na marsa Muziki ka dan jarsa, bimata na marsa Dala yakati, shaggap, nagawalgaron, tagalamoti, nunggan na pangubala Agaya nula, soya matinagala, sedi matang Siti matang Nairobi Agaya nula, soya matinagala, sedi matang Nairobi Muziki ka dan jarsa, bimata na marsa Si cuyo mamosi, gabri, angara siarge Ege suya ture, angofalenta bandi Muziki ka dan jarsa, bimata na marsa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!